en este caso vamos a ver ritmos de congas si voy a tocar el ritmo más popular que tiene la conga que le llaman marcha, huaracha, son y a partir de ahí voy a ejecutar cuatro variaciones. Es importante saber que por ejemplo este movimiento se puede utilizar para varias cadencias o ritmos dentro de la música latina el movimiento es el siguiente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 con este movimiento yo puedo tocar por ejemplo lo que se llama guajira que sería una cadencia como por este lado o por ejemplo también un son en este caso a mí me gusta que baile marieta a mí me gusta que baile marieta esa sería más una cadencia de son y huaracha se le suele llamar a lo que es un son más rápido como por ejemplo el cuarto de Tula se escogió candela se quedó dormida y no apagó la vela entonces este movimiento es muy importante vamos a ver cuatro variaciones le vamos a llamar marcha número 1 a la siguiente voy a tocar la clave 2, 3 de son 1 como verán este movimiento entra dos veces en una clave o sea 1 2 y eso va a ser importante para todas las variaciones que vamos a hacer en este caso la marcha número 2 voy a hacer el primer compás igual y en el segundo voy a ejecutar un tono de los dos posibles o sea 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 Ese tono simple es muy importante porque en lo que es la música latina nos da el sentido de la clave si yo lo ubico en el segundo compás la clave 2, 3 como lo acabo de ejecutar en cambio si lo toco al revés la clave es 3, 2 es decir 1 2 3 4 así va a ser en general para todos los instrumentos de la percusión cubana tanto timbal, bongo, como congas ahora la marcha número 3 va a decir lo siguiente va a cambiar en la primer parte, en el primer compás de la clave haciendo lo siguiente 1 2 3 4 el segundo compás me va a quedar igual y en el primero voy a cambiar el primero de los tonos por un bajo entonces me va a quedar a este yo le voy a llamar 3A y 3B va a ser que ese sonido de bajo lo puedo poner en la tumbadora por ejemplo ahora voy a hacer el movimiento número 4 que va a ser una combinación del 3 y del 2 o sea le voy a llamar marcha número 4 a en el primer compás ubicar en el cuarto tiempo un bajo y un tono y en el segundo compás ubicar en el cuarto tiempo un solo tono o sea el segundo compás quiere decir que el movimiento número 4 me va a quedar así 1 2 3 4 1 y el 4B voy a agregar la tumbadora ahora fíjense que diferente que suena este movimiento número 4 con respecto al 1 el 1 era el 4 4B entonces ya cambia bastante y puedo ir jugando con eso siempre hablando del lenguaje de la clave que es muy importante 3 2 3 6 6 6 7 7 9 10 11 12 13 13 14 15 16